Música quiere paella, súbete al coche y nos vamos por allí, chingamos bajo las estrellas, que rico chingo con ella, cuando le pego en la narda bien duro le gusta que no se lo sella, yo soy su criminal, el que con burbujas que instala en la aurora boreal, le hago sentir especial a su esposo real y bien fenomenal, fúmele, tómele, mueva su bure, pa que doctor mire y te cure, no hay nadie que lo censure, tómale y mueva su bure. Brincando en la cama y el cuarto lleno de humo, si no es una fuma y ella está moviendo el culo, yo soy como Superman y ella es una porn star, y ella es una porn star y toma cuerpos de bolsas de cristal, bolsas de cristal, bolsas de cristal, bolsas de cristal.